Cada vez se empieza a ver cómo la administración de Vladimir Putin empieza a tener ciertos argumentos un poco más contundentes frente a las administraciones de Occidente. Obviamente la última de las declaraciones del presidente ruso ha empezado a poner un poco de énfasis en lo que significa la forma en la que Rusia está buscando trabajar su zona de influencia. Y es que el presidente ruso acaba de salir al frente a decir que van a apoyar a cualquier país que en este momento esté necesitando su independencia de las fuerzas hegemónicas. Básicamente si están buscando, entre comillas, como han dicho algunos expertos ya, liberarse de Estados Unidos. Este tipo de discurso puede ser mucho más complicado de lo que aparenta, porque estamos hablando de una guerra o al menos una dirección directa en contra de Estados Unidos y no solamente con el tema de Ucrania o la zona del Donbass y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, sino obviamente hablando a escala mundial y esto podría repercutir en diferentes países en Oriente Medio, en África y, por qué no, en América Latina. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de salir al frente pues a decir que estaba sumamente agradecido con los países que en todo momento se mantuvieron firmes en su apoyo a Rusia. No solamente eso, ha dicho que existen países que están siendo reprimidos por la fuerza hegemónica. Al hablar de fuerza hegemónica obviamente se refiere a Estados Unidos y sus aliados. En este sentido, está diciendo que si solicitan la ayuda de Rusia, ellos van a ir corriendo a apoyar a estos países. Claro, ahora el debate que se está empezando a tener dentro de Occidente es ver realmente quiénes son países y quiénes no. Recordemos que Rusia reconoció en este momento la República de Donetsk y Lugansk. Claro, en ese escenario, después, tanto Donetsk como Lugansk de la zona del Donbass le solicitaron el apoyo militar a la administración de Vladimir Putin que decidió al final del día hacer una acción militar sobre territorio ucraniano, llegando hasta Kiev. En este sentido, obviamente, muchos ya empiezan a temer lo peor con respecto a los países que están siendo, según se dice, controlados aparentemente por Occidente. Pero estamos ya bailando en la delgada línea entre los países que han sido reconocidos como tal y los países que han sido no reconocidos o solamente reconocidos parcialmente por la comunidad internacional. Tenemos, obviamente, el caso de lo que le está sucediendo, por ejemplo, a Serbia con Kosovo. Claro, en este sentido, si alguno de estos países termina pidiendo el apoyo de Rusia, obviamente estaríamos en un conflicto que ya no solamente se desarrollaría en territorio ucraniano. En este sentido, entonces, lo que está buscando hacer la administración de Vladimir Putin sería un claro ejemplo de presión sobre Occidente y que se entienda que las medidas que se han tomado sobre Ucrania no van a ser solamente aplicadas en la administración de Volodymyr Zelensky, sino en las demás que en este punto empiecen a aparecer dentro de la comunidad internacional. Así, el panorama se habla de que se tiene la asignatura pendiente, por ejemplo, de los países de Asia. Esto, sin tomar en cuenta que cada vez la zona de influencia de Rusia, hablando de Oriente Medio y sobre todo también de la región de África, es cada vez más contundente. En este escenario en específico, muchos ya están empezando a dudar si, de repente, las situaciones para buscar más aliados o la conformación de los bloques, que cada vez ha sido mucho más contundente. Tenemos el tema de los BRICS y cómo una lluvia de países, sobre todo de Asia y justamente de África, han decidido unirse a las administraciones de Rusia y China. Mucho se habla de que es solo de materia económica, pero obviamente, si le va mal a tu aliado económico, pues no sería lo ideal unirte a los BRICS, lo cual demostraría que muchos están apostando a que Rusia y China, incluso, saldrían triunfantes ante un eventual conflicto. Es así que tenemos entonces a la administración de Vladimir Putin, que sale al frente a decir que está lista para apoyar a terceros países que estén sufriendo, en este caso, la fuerza hegemónica de los otros países de Occidente. Así, el escenario, debemos entender que el panorama puede pintar todavía a mayores, o por qué no decirlo, en un conflicto próximo, en otros países, tal vez ya lejos de la región, o al menos fuera de las fronteras de Rusia. En un segundo punto igual de importante, y hablando precisamente de la presencia de Estados Unidos en diferentes países alrededor del mundo, debemos comentar que el tema de la sequía, que ha empezado a golpear a diferentes países e incluso potencias, hemos visto lo que sucede con el Reino Unido, hemos visto lo que le está pasando también a Francia, pues aparentemente Estados Unidos toma muy en cuenta lo que está sucediendo con la escasez de agua, y ha decidido reducir el envío de agua, en este caso, a México. La situación es bastante complicada porque se da un incumplimiento de contrato, y esto es bastante curioso porque es una de las principales fuentes por las cuales, por ejemplo, Alemania ha estado acusando a la administración de Vladimir Putin a la hora de hablar de la falta del envío del gas, aunque todos sabemos lo que sucedió con la turbina, que fue retenida en, en este caso, la administración de Justin Trudeau en Canadá, y hasta la fecha no ha sido entregada. Así la situación, el río de Colorado, acaba de reducirse entonces, proveniente de él, el suministro de agua a México. En este caso, muchos expertos dicen que esto no es necesariamente una suerte de represalia contra la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero sí que sería alguna medida que llama peculiarmente la atención, porque obviamente Estados Unidos no da puntada sin hilo, y también se habla de la famosa información privilegiada que se tiene dentro de las administraciones más poderosas del mundo. El hecho de que se tomen estas iniciativas cuando después se salen de la prensa a decir que no está pasando absolutamente nada, pero después el propio Departamento de Estado tome esta decisión, pues demuestra que el panorama en el mundo tiene cierta tendencia a vivir crisis que en el pasado no se han vivido. En este sentido, muchos expertos también confirman de que, a pesar de que existen países que obviamente tienen recursos ricos y, por qué no decirlo también, recursos hidráulicos, el panorama es complicado porque, de hecho, la situación puede significar que no existe infraestructura en varios países, y no solamente países como los de América Latina, sino países de primer mundo, en el que se pueda tomar algún tipo de provecho de, en este caso, los recursos del agua que se tienen. Claro, una cosa es tener ya la infraestructura y estar preparados ante una eventual crisis, y otra es que ésta llegue sin previo aviso y no se tenga la infraestructura suficiente para poder salir del paso. Es en este escenario que Estados Unidos, entonces, ha decidido cortar el suministro de agua a México a través del río Colorado. Ahora, esta situación es más contundente todavía si tomamos en cuenta que, desde un tiempo a esta parte, sí que ha existido cierto tire y afloja entre la administración mexicana y la norteamericana. En este sentido, recordemos que incluso en un primer momento, Estados Unidos estuvo barajando en imponerle hasta sanciones a México porque supuestamente tenían espías dentro del territorio mexicano, espías rusos, que estaban trabajando incluso de la mano con el gobierno mexicano para sacar información de lo que sería el conflicto con Ucrania y la ayuda que estaba enviando el Estados Unidos a éste. Obviamente, después la situación desescaló, no se impusieron sanciones, México retó a que se presenten pruebas, las pruebas nunca se presentaron, y en este sentido, tenemos pues a una administración mexicana que incluso ha tenido ciertos, por así decirlo, encuentros con la administración de Joe Biden. Esto sin tomar en cuenta la crisis migratoria. Ahora, si tomamos como punto de arranque esta decisión por parte de Estados Unidos de manera unilateral, todavía se está esperando la respuesta por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero para muchos expertos, esto incluso podría escalar a algo más, tomando en cuenta que fue precisamente en la administración de Andrés Manuel López Obrador en la cual se dio la captura de un narcotraficante que generó incluso encontronazos con la DEA, en un hecho que debería ser obviamente algo beneficioso para el país, pues ahora imaginémonos en algo que termina siendo un impacto directo en la propia situación de México. Ante este escenario, ¿qué opinas tú? ¿Por qué la administración de Joe Biden decide quitarle los suministros de agua a México de manera unilateral? ¿Existe algún tipo de fundamento? ¿O estamos ante una tensión que se está viviendo solamente desde el lado norteamericano? ¿Esto acaso no sería contrario a lo que se decía, por ejemplo, con las decisiones del presidente mexicano de apoyar primero el sector, en este caso nacional, hablando del sector energético, que lo hace de manera unilateral? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.